Hola amigos y amigas de Napa, somos los corresponsales de Villa El Salvador, de la red de niños y niñas comunicadores de Bichama. Hoy les vamos a dar información sobre la contaminación de nuestro barrio. ¡Vamos! Como acá vemos, hay algunas personas que botan sus desechos acá y otras personas que reciclan. Como vemos, en este lugar hay mucho desmonte, envolturas, zapatos rotos. Nosotros no queremos que haya basura porque si no puede, puede traernos enfermedades a nosotros, a los niños, a los adolescentes y también a los adultos. Lo que nosotros proponemos es que haya botes de basura, tachos de reciclaje o que mejor las personas ya no boten la basura a la calle. O que los camiones de basura pasen más seguidos por las casas y que las personas reflexionen porque esto está mal. Además, eso nos hace daño a nosotros mismos. En su almohada me encontró el amor.